Hola que tal amigos, ya estamos de vuelta en un nuevo video para el canal, y atentos porque no se trata de uno cualquiera, sino que en esta ocasión traigo para ustedes el Aston Martin AMR22 de Sebastian Vettel de la marca Spark, justo con el cual corrió su último gran premio, que fue el GP de Abu Dhabi de 2022. Este coche no solo es especial por el diseño que utilizó Vettel en su casco, sino que el propio equipo agregó algunos pequeños detalles al Monoplaza en forma de agradecimiento a Zep, y en un momento se los voy a mostrar. Bien, comencemos por el diseño del empaque, que a mi gusto es sencillo pero visualmente muy atractivo, con el ya tan característico color verde de la marca. El coche en rasgos generales está sumamente detallado, de ahí uno de los principales motivos por los cuales decidí comprarlo, y es que he visto autos de Spark que en teoría deberían de representar la fibra de carbono en los alerones, y no lo hacen, y esta pieza en particular, al igual que lo he visto en modelos de Luxemart, no se limitaron y representaron la mayor parte posible. Estoy seguro que podrán apreciarlo en la cámara, porque son detalles que resaltan bastante, y la verdad, este es un punto que lo hace destacar muchísimo. Ni hablar de sus colores, esto ya es más que evidente, y la mayoría seguramente coincidimos en que es uno de sus mayores atractivos. Me encantó y qué más les puedo decir, el contraste es impresionante. Ahora hablemos de sus materiales, y es que esta pieza es de resina, con neumáticos de goma, los cuales no tienen giro, algo ya característico de Spark. Lo que sí es que se lucieron con el diseño de sus tapacubos, y los center lock, son detalles pequeños que en conjunto hacen de esta una gran pieza. Y con ello paso a mostrarles las características que hacen especial a este coche. Como les mencioné, Vettel utilizó para su último GP, un casco muy especial con las fotografías de muchas personas en forma de agradecimiento, y con la leyenda The Final Lap. Pero eso no fue todo, sino que como también ya les había dicho, el equipo agregó al coche pequeños detalles como reconocimiento a Vettel, entre los que destaca el agradecimiento a Zepp en el halo, cerca de la suspensión delantera que creo que es la más visible, y por último en el neumático entre el compuesto. Esto último fue lo que terminó por convencerme de comprar este coche, puesto que no muchos modelos a escala cuentan con estos detalles tan pequeños en sus neumáticos, en donde además se observan las iniciales del piloto a quien pertenecen dichos neumáticos, y la letra en inglés correspondiente a qué lado del monoplaza van los mismos, ya sea izquierdo o derecho. Como pueden darse cuenta, esta es una pieza muy completa, con muchos detalles y en un futuro con algo de historia, por lo que personalmente se las recomiendo muchísimo. Pero eso no fue todo, ya que también tiene sus defectos, y todo recae en la calidad de la pieza. Usualmente no me sucede con coches como este, pero sí he de mencionarles que en esta ocasión, esta pieza venía con pequeños detalles de pintura, el capelo venía con múltiples manchas, y finalmente, y considero es la peor parte, es que como pueden apreciar, el auto debería de tener esta pequeña varilla, soporte o tirante en ambos lados del coche. Y ¡oh sorpresa! Cuando lo revisé me di cuenta de que solo traía una, de hecho se alcanza a ver el brillo del pegamento que tenía de este lado, por lo que llegué a pensar que tal vez en el trayecto se había desprendido, sin embargo la busqué por todas partes y no apareció por ningún lado, por lo que me puse a revisar varias tiendas de internet en donde venden este modelo, y en las imágenes que algunos publicaban aparecían piezas de este coche con el mismo problema de no tener dicha parte, por lo que muy seguramente se trató de un problema de producción, o peor aún, de calidad. Y es aquí en donde quería consultarlos, ¿alguno de ustedes sabrá cómo agregar este soporte o varilla? ¿Y en su caso, de qué material en específico tendría que hacer? ¿O tal vez alguno de ustedes pudiera aconsejarme o sugerirme cómo reparar esta parte? Estaré leyendo todos sus comentarios, y si alguien puede ayudarme, se los estaré agradeciendo muchísimo. Y eso fue todo por hoy, como siempre espero que el video les haya gustado, y les doy las gracias por acompañarme una vez más. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!